Fabio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a ustedes y a la audiencia y gracias por la comunicación. Bueno, Fabio, para empezar, ¿cómo recibieron la noticia? Era un reclamo que venían sosteniendo hace tiempo, finalmente se reglamentó. Y bueno, ¿cuál es la recepción? Sí, en realidad nosotros, al menos para compartir con la audiencia, la reglamentación es lo que faltaba realizar después de la aprobación por unanimidad de la ley de aprobación histórica de la agricultura familiar campesina indígena. Era lo que faltaba hacer para que una ley tome cuerpo y se pueda aplicar. Ese es el sentido de la reglamentación y nos parece importante porque la reglamentación nos permite hoy ser incluida en la ley de leyes que la ley de presuntos. y poder asignarle recursos a la ley, por lo tanto, a la actividad de la agricultura familiar campesina indígena. Así que es un cierre muy importante. Yo para compartir con la audiencia, la ley nacional se aprobó hace siete años, aproximadamente, el 28 de enero del 2015. Bueno, y guardaba en estos siete años la intención de ser reglamentada justamente para poderle dar a esta ley lo que hacía falta. Bien, Fabio, y bueno, ante este contexto que estamos viviendo, tanto social y económico, y esta posibilidad de que el sector tenga recursos, ¿cuáles son las expectativas para las posibilidades de obtener esos recursos el año que viene? Y en principio me parece que el tema de reglamentar la ley vuelve a jerarquizar la actividad de la agricultura familiar. Sabemos que con eso no hay, porque hay disputas mucho más grandes y situaciones mucho más complejas que exceden al sector, pero lo que no podemos negar es que la reglamentación a nosotros no nos permite dar esa disputa. Me parece que que se haya tomado la decisión tiene que ver con, para nosotros es un sector que no solamente es un sector económico y productivo, sino también que encierra aspectos culturales muy fuertes y encierra sobre todo la posibilidad de generar un sistema de producción y provisión y comercialización de alimentos que esté mirando siempre las necesidades del conjunto y de la población y no situaciones especulativas con respecto a estos bienes. Así que a mí me parece que es sumamente importante, vuelvo a insistir, es un paso más, un paso importante para nosotros, la reglamentación de la ley dota al Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena también de muchas acciones y responsabilidades y lo establece al Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena como el órgano de aplicación de esta ley. Aclaro también y comparto con ustedes este instituto que es de hace poquito a la Constitución es el avance de la antigua Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena que hoy se conforma en este Instituto Autárquico de Agricultura Familiar también jerarquizando lo que es la actividad para nosotros de todo el universo de la agricultura familiar, de los chacareros, de los crianceros, de los puesteros, de los pescadores artesanales, bueno, todo el universo de productores y productoras vinculados al sistema agropecuario que necesitamos que se fortalezca justamente para volver a recuperar ruralidad, para volver a recuperar soberanía territorial y sobre todo para poder construir un sistema de acceso a los alimentos razonable y justo. ¿Esta ley nacional, como bien decía, desde la provincia se tiene que adherir o va a haber ya directamente, se va a poder efectivizar en cada una de las provincias? La ley exige, sí, la adhesión a la ley nacional, pero bueno, nosotros como antecedentes tenemos la propia ley provincial de agricultura familiar que aparte fue antecesora a la ley nacional y fue un pilar muy fuerte para la construcción de la ley nacional. Así que a nosotros a nivel local nos abre dos caminos, la adhesión y la reglamentación de la propia ley que necesitamos y que venimos también peleando hace ya ocho años en la provincia. La ley provincial de agricultura familiar, que es la ley 4.952, se aprobó el 28 de marzo del 2014. En esta provincia todavía no se ha podido reglamentar. Claro, y estas dilaciones y esta necesidad urgente para poder fortalecer el sector tienen cuestiones netamente políticas. Y en realidad las cuestiones políticas tienen que ver con la asignación de recursos y el reconocimiento de un sistema de producción y cultural importante. Nosotros no podemos negar una realidad que es que el 70% de los productores de la Argentina y de la provincia de Río Negro son del perfil de la agricultura familiar. Entendida este perfil como una actividad agropecuaria, productiva y económica que tiene como base el trabajo y la gestión familiar que uno lo podría comparar con las pymes, micropymes en el sector industrial que es un universo muy grande porque va desde las economías de subsistencia hasta economías con distintos grados de capitalización pero que tienen a la familia y a ese motor que es la agricultura familiar como principal aportante del trabajo. Bueno, Fabio, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y por traernos estos detalles de esta noticia que esperaban hace tanto tiempo. Sí, y me parece que también resaltar la importancia de todo el trabajo que hicieron las organizaciones y los productores de Río Negro para que esta ley nacional se hiciera y para que esta ley nacional se reglamentara. Fue un trabajo muy árduo el que hicieron las organizaciones y los productores de Río Negro para fortalecer esta ley y me parece que es interesante y es importante compartir con todos ellos estos logros. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Buenas noches. Buenas noches.